Ya estamos de regreso con el Can TV, con Abel Internacional. Qué bueno que nos acompañan, porque estamos en un segmento sumamente interesante. Yo quiero que ustedes sean parte de esto, porque lo estamos estrenando. Hoy, precisamente, vamos a hacer la presentación oficial de nuestros perfiles, nuevos integrantes que tenemos aquí en el set. Y, por supuesto, me encantaría que producción, por favor, nos abra cámara para que iniciemos en el lado derecho, que para ustedes es a su izquierda, tenemos a Roy Shampoo. Permiso. Roy, papi, con Shampoo y a veces un ching de... Bueno, yo me voy a quedar con Roy Shampoo, porque el papi como que no me conecta mucho. Y por el lado izquierdo también tengo... ¿Y tú estás buscando conexión, Madi, ahí? Tengo a Obelito. Obelito. Ahí está buscando conexión. Vamos a abrir cámara. Quiero saber cuántas mujeres tiene, Roy. Vamos, el desorden con orden, caballeros. Vamos a abrir cámara para que aquí, a mi costado derecho, por favor, el señor Roy Shampoo nos cuente sobre esta nueva oportunidad en Televisión Nacional para todos ustedes. ¿Qué nos vas a estar presentando, Roy? Bueno, a mí me dicen Roy Shampoo y dije que el chulo y eso. Y que no está yendo bien. Pero últimamente estoy por retirarme un poco, tú sabes, de la calle y eso. Porque las mujeres, tú las mudas, les doy un chance un par de días, tengo una semana y se quieren quedar con todo. ¡Y te chapean! A mí me han chapeado. Del chapeo estamos claros, pero ya tú las mudas y están contigo y todos los trates te lo quieren llevar menos de un mes. No nos queda muy claro en lo que vas a estar proponiendo en esta emisión televisiva, pero vamos a escuchar a Obelito. Bueno, mi nombre es Obelito. Lo primero es decirle a Blanca gracias por tenerlo aquí en el show de Aver Rodríguez. Ahora le agregaron el Rodríguez. Y parece que se me está cayendo. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? A ti se te cayó hace mucho ya. Compórtense, por favor, compórtense. Pero para responderte a la pregunta, el segmento nuevo es para nosotros darle un poco de humor y contarle un poco de la historia de nosotros. Yo soy un hombre que soy muy trabajador y trabajé mucho. Ustedes son humoristas. Un poco y entonces yo quiero saber y decirle a ver que cuando yo tenía la edad de él, yo también tenía muchas mujeres y muchas cadenas, pero me lo robaron todo. Se te fue el bigote del tigre. Mira, Blanca Vargas, nosotros los que estamos aquí con un propósito semanal de traerle una chelcha. Ya el hombre se cayó el bigote, pero hace mucho que él se le cayó hasta la vergüenza. Vamos a respetarnos. Así que, hey, usted tiene grajo, tiene psicote para respetar. Empezando, muchachos, por favor, empezando esta semana. Oye, déblo acá a Paloma, dime. Cuéntame, por favor, un poquito, un poquito, un poquito del background. ¿Qué vivencias has tenido tú, Roy Champú, con este nombre, por ejemplo? ¿Por qué te llaman Champú? Tú te vas a hacer cuando tú me pasas a ver el rincio a mí. Porque estamos en Champú. Es que no es funny. Oye, aquí todo el mundo está gozando, menos tú. Mira, Barbie, déjame decirte algo. Porque venimos de la avenida, ya tú cogiste un cursillo, no sé, te encontraste a la universidad. La avenida se te olvidó. Pero nos falta un miembro más que no está aquí hoy con nosotros. Pero tiene el looking. Pero lo vamos a traer de sorpresa la próxima semana. El looking de Barbie tiene. Se tiró la película recientemente. Todo el mundo está metiéndose dentro de esa cajita de rosado. El otro día me dijeron que si yo me quería meter. Y yo le dije, yo estoy muy viejo para eso. Bueno, la verdad, público, la verdad, público, producción. Si me facilita producción, gracias, caballeros. Qué amables y qué educados son. Estos van a ser parte de los personajes que vamos a tener toda la semana aquí a través del Cannes TV con Abel Rodríguez. Tenemos a Roy Shampoo y, por supuesto, a Obelito. Además, un personaje sorpresa que vendrá la próxima semana para poder aportarnos con un sentido jocoso y del humor la realidad de la que vivimos. Déjame decirte algo, Blanca Vargas. Ahora, con esta fiebre que hay de las Barbies, todas estas muñecas que entran en la caja, yo me he dado vida tapando cajas de muñecas. Y yo voy para allá si me dejan también porque... ¿Y qué? Yo también puedo. Bueno, tú podías. Tiempo pasado. Todo lo tuyo es pasado. Tú vas para allá porque tú vas para arriba. No, yo te pongo a ese chat. Ema, tú vas para abajo. Yo te pongo a ese chat. No nos queda tiempo para más, caballeros. Esto es solamente una pincelada de lo que tendremos con estos dos personajes de ahora en adelante a través de esta propuesta televisiva. Nos vamos a una pausa comercial, pero ya regresamos. Espérate, espérate, que tú estás como muy separa para irte. Yo te dije a ti que te voy a dar el número ahorita. Oye, mira, tenemos el viejo ahí que ya tú sabes. No me quieres respetar. Ya pasó de moda. No me respeto. No me digas viejo en televisión. Ahora yo estoy en mi tiempo, en mi momento. Faltó el Maipiolo que viene la próxima semana. Él es un rockero y él está tocando esta noche y no pudo estar aquí. Pero le queremos dar las gracias a él también porque él va a participar. Y bueno. Muchísimas gracias por su sabiduría, muchachos. Qué bueno tenerlos con nosotros en el C. Siéntanse cómodos ya porque ustedes son parte de esta familia. Gracias. Y ahora sí, no nos queda tiempo para más. El tiempo apremia en televisión, compañeros. Antes que te despida, déjenme un chín de tepi para el bigote esta semana que viene. Es que yo digo, Pedro, y ustedes dicen... Es que el doctor me dijo que no puedo estar usando pega. Caballeros, aquí el desorden con orden. Yo digo, Pedro, y ustedes dicen... ¡Llévatelo! Ya regresamos. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!